muy buenas a todos bienvenidos a este vídeo espero que estén bien hoy vamos a hacer el unboxing de un pelón de un pelón que nos de sal y limón creo ahí dice de limón y sal perdón al revés al revés mi modo bueno este pelón pero rico es de limón y sal y la verdad es que lo vi y dije tengo que probarlo o tengo que ver a ver qué tal sabe y por eso les traigo este vídeo y bueno como cualquier otro pelón pues funciona de la misma manera o sea de que lo abres que le quitan la tapa de arriba y luego ya que le quitan la tapa de arriba este una pachurra y sale todo no y ahí pueden ver que es de tamarindo o sea se ve igual no es no de otro color yo te conozco simplemente no cambia de color como otros dulces como pues sí como otros dulces pero este como que no sé como que es complicado apachurrarle no sé este salió medio raro y es complicado apachurrarle pero pues ya veremos a ver qué tal sabe y ahorita nos vemos para ya que haya salido bastantito porque creo que tenemos problemas técnicos con este look ok la verdad es que está muy complicado abrirlo está muy complicado bueno abrirlo no sacarle así que este es un punto muy complicado muy difícil de superar y bueno de una vez lo vamos a probar a ver qué tal sabe pues a ver si lo ha complicado de apachurrar esta cosa sabe rico a ver qué tal sabe un precio razonable así lo vale pues si sabe a limón y sal o sea saben no sé pues si sabe si sabe a limón y sal o sea los sabores de limón y sal y mezclados y sabe si sabe la verdad es que si sabe sabe como no sé han visto polvitos este no me acuerdo otro dulce que sabe igualito que es polvito que es de limón y sal bueno sabe igualito pero ahora con lucas y es muy complicado apachurrar esto no sé por qué la verdad no sea que se deba sino que a lo mejor y no no tengo ni idea por qué sea pero bueno la presentación se ve muy bien llama mucho la atención ya que es amarillo y verde y es de limón y sal y si te da igual y igualita que la cara que tiene ese pelón es la misma que me dejó a mí porque tienes mi respeto stark y que si supo medio medio peculiar medio raro y hasta aquí les dejo el vídeo no sé qué más decirles espero que les guste el vídeo y hasta luego adiós y